Calma antes de la tempestad que desatará entre los activistas antinucleares de Alemania la llegada de un convoy de residuos atómicos procedente de Francia. El tren transporta 11 contenedores con más de 2.000 toneladas de desechos nucleares tratados para su reutilización y está inmovilizado en la estación de Remigui en el lado francés de la frontera. Queremos mostrar nuestra oposición, explica el activista Andreas Raschke. La mejor manera sería haciendo una sentada en las vías. Si pudiésemos parar el tren sería fantástico. Si no, esperamos al menos retrasarlo. Lo importante es mostrar que no queremos este tipo de traslados. Si todo sale como está previsto, el tren, el último que hará este trayecto hacia Alemania, llegará a Gorleben, en el norte del país, durante el fin de semana. Habrá recorrido más de 2.000 kilómetros y atravesado numerosos pueblos y ciudades a su paso. Para los ecologistas es una aberración que pone en peligro la salud de millones de personas, ya que el convoy contiene una radiactividad varias veces superior a la que se escapó a la atmósfera tras el accidente de Chernóbil. Las protestas del lado francés dejaron ayer tres heridos leves y varios detenidos por portar armas, penetrar en la vía del tren o robar refrescos a la policía.